Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es lunes 2 de agosto de 2021. Gobierno pagará cerdos que se han sacrificado en Sánchez Ramírez. La Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana informó que el gobierno pagará al precio actual del mercado los cerdos que sean sacrificados en esa demarcación, a fin de que los productores no sean afectados económicamente. Sánchez Ramírez, República Dominicana, los pagos se realizarán a través del Banco Agrícola, en un plazo de entre 12 a 15 días. Está en buen estado turista chino sospechoso de viruela del mono. Se encuentra en muy buen estado de salud, sin ningún síntoma, con buen apetito y deseo de abandonar el hospital. El turista chino de 38 años que el país mantiene bajo observación tras ser notificado por Estados Unidos como contacto de una paciente diagnosticado con la enfermedad viruela del mono. Julio cierra pocos contagios y 117 muertos. El país alcanzó ayer su boletín número 500, unas notas que recogen los reportes diarios del comportamiento del COVID-19 en el país, cerrando el mes de julio con una baja positividad y ocupación de camas hospitalarias, pero con 117 nuevas víctimas, para un acumulado de 3.963 fallecimientos. Listín Diario llega a 132 años cargado de felicitaciones. El presidente Luis Abinader encabezó una larga lista de figuras, políticos, organizaciones e instituciones que felicitaron ayer domingo a Listín Diario en ocasión de cumplir el 132 aniversario de su fundación. Moody's mejora la calificación de crédito del Banreservas. La firma calificadora internacional de Moody's Investors Service mejoró la calificación de crédito base del Banco de Reservas y su calificación de crédito base ajustada de B2 a B1. La mejora en la calificación de riesgo emitida por Moody's se corresponde con la prudencia en la gestión de negocios y en los aspectos administrativos de la Administración General que encabeza Samuel Pereira desde el 16 de agosto del año pasado. Picnic en los jardines del Palacio Nacional. Aquellos que jamás les llegó a su imaginación ingresar alguna vez al Palacio Nacional. Ayer domingo les tocó la oportunidad cuando fue inaugurado el primer picnic en el ambiente exterior de la sede del gobierno. Un violoncelista amenizó el ambiente donde estaban los visitantes que ocupaban una parte de los 25.000 metros cuadrados de los jardines. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.